Ante miles de seguidores, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, comenzó el sábado la llamada Operación Libertad, que promete ser a la escalada definitiva para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, que por su parte insistió en un diálogo con Mediación Internacional para resolver la crisis. Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, convocó una nueva movilización el próximo miércoles, destinada a multiplicar un voluntariado que, según dijo, se encargará de organizar y mantener viva la presión en la calle. También invitó el lunes a los empleados públicos al legislativo para que rompan con Maduro y anunció un encuentro en Venezuela con líderes mundiales para abordar la crisis del país. La peor de su historia moderna, reflejada en escasez de bienes básicos e hiperinflación proyectada por el FMI en 10 millones por ciento para 2019. El opositor ha dicho que su ofensiva incluye una marcha hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, en fecha no establecida, pero no ha vuelto a tocar el tema. Por su parte, también ante miles de seguidores, Maduro pidió que se retome la propuesta de diálogo de México y Uruguay para resolver la crisis. Y con el acompañamiento de México, Bolivia, Uruguay y el Caribe, Venezuela puede instalar más temprano que tarde una mesa de diálogo nacional con todos los sectores políticos, culturales, económicos y sociales. ¡Llamo al diálogo nacional! Guaidó se ha negado al diálogo por considerar que Maduro solo busca ganar tiempo para perpetuarse. Maduro llamó a multiplicar las llamadas cuadrillas de paz, que aglutinan a todas las organizaciones como dijo Defender la Patria, como contrapartida al voluntariado de Guaidó, llamado Comandos de Ayuda y Libertad. Las cuadrillas incorporan a los llamados colectivos, que la oposición denuncia como paramilitares y terroristas para la represión.